...y la pobrecita yo les juro que arriba estaba genial si lo ensayamos arriba estaba bien esta es la regla original a los voces y era solamente el motoro femenino convoqué a los chicos para conocer a una mano con otras canciones los introduje y van a ver entonces se puede ser el tubo por esas femeninas también van a cantar los varones entonces es un arreglo que es para vos pero ganan cuatro va a ser una cosa así ... 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